Tenemos ahorita un logro con respecto a la matrícula del ingreso escolar. Teníamos una matrícula de 285, logrando la creación del Liceo Francisco de Miranda. Llegamos a una matrícula de 485. Gracias a la revolución, nosotros podemos incluir en el proceso de las orientaciones por el ministro. Lo incluimos a todas las comunidades y la mayoría de las matrículas de este sector. Gracias, presidente, por darnos la oportunidad de crecer en cuanto a la calidad educativa. Y el proceso, cuente con nosotros que vamos a hacer lo que en realidad es reforzar nuestro proceso educativo.